De la sierra al mar El aire tiene una voz Que vuelva a saber cantar La vuelva de mi odio Que vuelva a saber quieras El aire de su amor De la sierra al mar El aire tiene una voz Que vuelva a saber cantar La vuelva de mi odio Que vuelva a saber quieras El aire de un fantasma El aire de su tierra No le das con el pala Pronto caerán La aclararé Que vuelva a saber Y te llueve Pronto caerán La aclararé Aprenderá la puerta al cielo Si no quiere Y te llueve Que al va a ver Y te llueve Olé 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 a la que sepa' de la caja de la caja Ay, no sentí, por ti momentos quisieras Eres tan loca inocentí, porque el sentirte hace pena Apenas que no tienen fin, y en la movilidad sin ella Cada día más hermosa, ayer es mi gerente emoción Cada día más hermosa, cuando te clama el frío Entra en el cuerpo una goza, y por las palabras frío Llorando Llorando A mi lejos yo me encontré 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 Cómo No pudiera llorar Todo lo que me hace sentir Haría un río mare Con bancos bajos de edad Como el tinto de la piel Con bancos bajos de edad ¡Nos tons sonidos! ¡Los años! ¡Nos tons sonidos! ¡Qué rico! ¡Nos todos los años! ¡Nos los años! ¡Nos todos los años! ¡Nos los años! ¡Nos los años! Que yo, cuando me acuerdo, canto con grandes que yo, y siempre tengo presente, que mi madre me ha dormido, y siempre tengo presente, que mi madre me ha dormido, y siempre tengo presente, que mi madre me ha dormido, y siempre tengo presente, que mi madre me ha dormido, y siempre tengo presente, que mi madre me ha dormido, y siempre tengo presente, que mi madre me ha dormido, y siempre tengo presente, que mi madre me ha dormido, ... ¡Gracias!